Y este viernes también tenemos notas empresariales. Texaco, en conjunto con su aliado estratégico Junior Achievement, El Salvador, celebra la décima edición del concurso de oratoria, la cual fomenta la formación universitaria para que jóvenes estudiantes de centros educativos públicos cumplan su sueño de ser profesionales. Esta actividad se realizó con la presencia de la Coordinadora Regional de Inversiones Sociales para Chevron Latinoamérica, licenciada Wendy López, quien manifestó sentirse orgullosa de acercar la oportunidad de ganar tres becas universitarias y diez laptops a jóvenes con deseos de superarse. Este próximo 12 de agosto se realizará en las instalaciones del Autódromo El Jabalí, la quinta fecha del Campeonato Nacional de Karting Salvadoreño, avalado por la FIA, Federación Internacional de Automovilismo. Desde las ocho de la mañana dará inicio la quinta actividad del deporte motor en esa disciplina.